¡Motro de la libertad! La reforma laboral salía adelante el pasado jueves gracias al voto de Alberto Casero, diputado del PP. Queda convalidado el real decreto ley. Durante todo el fin de semana se han hecho chistes, memes... Yo mismo abrí Photoshop y le puse un gorro al camarada Alberto. La historia la conocemos todos. El Partido Popular supuestamente compró a los dos diputados de UPN para que la reforma laboral no saliera adelante. Pero llegó el comandante Alberto y mandó parar. Tal como lo oyeran comenzado las traiciones. ¡Oh, Dios mío! Le dije que aquella fotografía le traería problemas. Yo sé que esta reforma laboral no es pa' tirar cohetes. También soy consciente de que es mejor que la que había impuesto el PP. Algo ha mejorado la cosa. Eso sí, se podría haber peleado un poquito más. Aunque claro, si echas cuentas, entre las derechas y el PSOE tienen más de 280 diputados de 350 que tiene el Congreso. Que lo mismo estamos aquí los cuatro gatos de la izquierda matándonos entre nosotros. Y a la mayoría de los españoles les importa una mierda mejorar su situación laboral. Por lo menos que me robe el profesional. Pero vamos con los aspectos positivos de la reforma laboral. Básicamente son dos. El primero, ver a García Egea quedar como un gilipollas. Muchas gracias. Se levanta las... Se levanta las... Son un meme. Última copa, que vamos a cerrar el bar. Se levanta las... Y el segundo, el análisis de Jiménez Los Santos, que no tiene desperdicio alguno. Lo que vimos ayer, una bola de sebo sudorosa, que demostraba que Teodoro es más tonto que Chode Encargo y que su mano derecha es más tonta que Teodoro. Ahora bien, Egea puede que sea más tonto que un bocado en la polla. Pero no hay que cebarse con Alberto Casero, porque al PP no es la primera vez que le pasa algo parecido. Si es que no sabes ni cómo funciona la democracia. Porque seremos fascistas. Que a lo mejor darle al botoncito es más complicado de lo que pensamos. Tengamos en cuenta que en la administración usan Internet Explorer. Lo mismo vas a votar y tienes que ir cerrando 20 pantallitas como cuando quieres ver el fútbol en roja directa. Hola, mi amor. ¿Le ha pasado hasta al presidente? Entendemos ahora por qué España no tiene armas nucleares, ¿verdad? Imagínate que España desarrolla la bomba atómica y coincide que el presidente del gobierno es Germán Terch. ¿No os habéis enterado de la última del bueno de Germán? Al señor Germán Terch, EasyArg Group. Perfecto. Le oímos y le vemos. Muchas gracias, señora presidente. Por fin un político que me representa. Lleva años imponiendo que se estará contigo. Yo aquí tengo el corazón parteo. Porque los otros comensales que están hasta los cojones de Germán Terch y le piden amablemente que se vaya a tomar por culo, me representan. Confío en que la presidencia esta petición. Por favor, participamos. Muchísimas gracias. Pero, ¿qué hay más español que hablar de política entre botellas de whisky? No tragan con las imposiciones. Porque nos metemos mucho con Germán y yo creo que no es justo. A ver quién es capaz de echarse tres o cuatro copazos un lunes al mediodía en horario laboral y no echar a perder toda la semana. Por favor, participamos. Muchísimas gracias. Eso sí, entre tanta polémica y gilipollez está pasando desapercibida una noticia bastante importante. No, hombre, no, eso a quién le importa. Mariano Rajoy en cualquier democracia seria estaría en la cárcel. Pero esto es España. Y aquí sabemos todos que acabará concursando en Masterchef. Yo me referí al que durante un tiempo fue el español más preparado para liderar este país. Albert Rivera. Así que descubren a estas alturas que Albert no da un palo al agua. Unos lumbreras estos abogados. Luego que si la justicia va con retraso. A ver, que lo mismo lo compararon con Abascal. Y claro, a nada que Albert sepa abrir un portátil, pues ya. Total, que nos quedamos con las ganas de ver a Albert en acción en los juzgados. ¿Qué quiero decir con esto, señor Sánchez? Por suerte, o por desgracia para la comedia, Albert ha dicho que no planea volver a la política. Tendremos que seguir conformándonos con Pablo Casado. Se ha atacado la remolacha. Ha sido atacada la remolacha. Habrá que pedir refuerzos. Pincho, gazpacho, mochilo. Ha sido atacada la remolacha. ¿Atacada por quién? Pues no sé, supongo que por los comunistas, como en todas las películas. Y me gustaría acabar el programa en alto con la puta ciencia. A ver cuánto tardan en aparecer los negacionistas diciendo que les han implantado microchips de Billy el Puertas para manejarles las piernas y llevarlos directamente al matadero. A la madrileña. A la madrileña.